Bienvenido a Superveneno, tu canal, mi canal, el canal de todos señores, y eso se respeta, ay papá. El video va a salir a esta hora porque los juegos del día domingo, ¿verdad? Domingo 24, van a ser temprano, y yo de verdad tengo que hacer una diligencia, muy pero muy temprano, pero les voy a dejar aquí la información desde este momento. En la parte de la suscripción le estuvimos dando como lo más, como lo más fijo el equipo de Toronto, hermano. Perdimos el invicto con una super hembra, como Toronto. Era lo más fijo del día, perdimos el invicto. Desde el lunes veníamos invictos con la morocha, con la directa, y habíamos pegado también varios parley, y nos caímos con Toronto. En el noveno inning ya teníamos el juego 6 a 5, hermano. Pero bueno, nos mató en raya el equipo de Tampa Bay. También le estuvimos dando al equipo de Philadelphia en morocha. Ganó Philadelphia, se perdió Toronto, un juego de novela. Y también le estuvimos indicando a los Doyers. Los Doyers están jugando, porque estoy grabando a esta hora, ¿verdad? Ya que mañana no voy a poder hacerlo temprano. Entonces, el equipo de los Doyers era el parley. Era Toronto, esa super hembra era, Toronto. Nos mataron en raya. Ya teníamos el juego en la mano. El equipo de Philadelphia ganó, y Doyers está jugando, está ganando. 1 a 0, está jugando. Esa era la otra información. En la parte de YouTube, estuvimos indicando el equipo de Philadelphia ganó. Estuvimos indicando el equipo de Seattle. Nos ganó la ofensiva al picheo 2. No fue tan ofensiva, porque terminó 2 a 0. Seattle no dejó mucho hombre en base, pero no pudo hacer la carrera. Texas así lo hizo. Y también le estuvo indicando el de Milwaukee como lo más fijo, y nos ganó un wild pitch. Así perdimos, con un wild pitch. Así es el mejor. Nos vamos con el equipo de Arizona y Yankee. Arizona y Yankee. Se dice que puede haber lluvia en el Yankee. Entonces, pero igual, de repente, pueda que llueva, pero no supenda el juego, de repente. Entonces, nos vamos con el juego de Arizona y Yankee. Galec, 16 ganados, 8 perdidos, 3.60 de efectividad, 205 ponches. Tiene un win muy bien, de 1.12 como visitante, 4 ganados, 6 perdidos, 4.68 de efectividad. En sus últimos 30 días, 6.37 de efectividad. En sus últimos 15 días, 4.74. Y en sus últimos 7 días, 7.20. No le ha ido muy bien a Zach Galec últimamente. En agosto, el pitchó muy bien. 3 ganados, 1 perdido, 3.19 de efectividad. En septiembre, 2 ganados, 2 perdidos. A pesar que no ha ido muy bien, él sigue ganando, porque su equipo está bateando. 2 ganados, 2 perdidos, 5.55 de efectividad. Le están bateando bajo para 239, con un slugging bajo de 387. Nunca se ha enfrentado con el equipo de los Yankees. Este es un pitch que yo siempre, casi que le indico a Zach Galec, siempre se lo traigo como en 5 in. Casi siempre lo hago como en 5 in. Porque es un pitch que él gana en 5 in y después como que le caen a palo. ¿Me entiende? Entonces, seguimos avanzando. Rondo, 3 ganados, 6 perdidos. 5.90 de efectividad, muy mala. Solo 60 ponches. Un WI de 1.36. Como local, le va muy mal en su casa. 1 ganado, 3 perdidos. 6.59 de efectividad. Muy alta su efectividad en su casa. En sus últimos 30 días, pichó mal 5.40. Y en sus últimos 15 días, 3.09. En sus últimos 7 días, pichó mal 4.05. En agosto, le fue mal. 0 ganado, 1 perdido. 6.23 de efectividad. Una efectividad muy alta. En septiembre, 2 ganados, 2 perdidos. Y 5.75 de efectividad. También dejó una mala efectividad. Tanto en agosto como en septiembre, ha pichado muy mal. Los últimos 15 innings, ¿verdad? Que ha pichado en el Yankee. Te estoy hablando lo que él ha hecho en su casa, en sus últimos 15 innings. Que ha pichado 3 innings, 2 innings, porque no puede salir más de allí. En sus últimos 15 innings, en el Yankee, ¿verdad? 21 hits. 21 hits en 15 innings. 17 carreras, mi hermano. Le han dado durísimo a este pitcher en su casa. 6 honrones, hermano. Se la están viendo. Porque yo te puedo aceptar que te peguen 1 o 2 honrones. Pero 6 honrones en 15 innings. Hermano, te la están viendo. 6 bases por bola. 15 ponches. Hasta 6 bases por bola. Y le están bateando para 243 con el lugui de 491. Casi 500 en el lugui. Un poco elevado. De por vida contra el equipo de Arizona. Cero ganado. Dos perdidos. Y 5.91 de efectividad. No le ha ganado nunca al equipo de Arizona. Y tiene una mala efectividad de 5.91 en 4 aperturas. Si nos vamos al bateo. El equipo de Arizona batea mucho. Muy por encima del equipo de Yankee. 253. 253 de averaje. Y 226 el equipo de Yankee. En el piseo colectivo 4.55. Que no me importa mucho. Y el de Yankee 3.96. El relevo de Yankee es superior al relevo de Arizona. Por eso yo le voy a indicar aquí. Con un buen dividendo. El equipo de Arizona a ganar en 5 innings. Zach Gallen. Mira, Zach Gallen ha ganado muchos juegos en 5 innings. Es un juego que ha perdido como visitante. Que tiene 6 juegos como visitante. Él ha ganado varios en 5 innings. Solo que de ahí para allá le hacen su carrerita. Entonces nosotros vamos a aprovechar a Rondon. Que en su casa no pilla bien. ¿Verdad? Le han hecho 17 carreras en 15 innings. Y vamos a dar el equipo de Arizona como nuestro primer veneno para hoy. En 5 innings. A ganar Zach Gallen con Arizona. No vamos a dar ventaja en el piseo colectivo. Que el de Arizona está muy arriba en 4.55. Nos vamos con el equipo de Atlanta y Washington. Para Atlanta, Pichas Warrett. Cero ganado, tres perdidos. 7.71 de efectividad. No ha ganado y tiene una mala efectividad. Pero muy elevada. Solamente 28 ponches. Tiene un súper mal win, hermano. Es muy elevado su win. 1.95. Eso es muchísimo, hermano. Como visitante, no es ganador. Cero ganado, uno perdido. Y 9.28 de efectividad. Hermano, estos pichas están mal. Pero muy mal. En sus últimos 30 días. 12.86. Y en sus últimos 7 días. 9.0 de efectividad. 9, hermano. 9 de efectividad. En mayo. 13.50. Y en septiembre. Porque no picha desde mayo. Y en septiembre. En vez de venir bien. Vino peor. 12.86 de efectividad. Está muy mal este piche. En los últimos 9 innings. Que ha pichado este muchacho. 17 hits. 17 hits. Tres honrón. 7 bases por bola. Y solo ha ponchado a 11. Le están bateando muy alto. 306 con un slugging altísimo de 505. Él se enfrentó ya con el equipo de Washington en el 2022. Versus Washington. Tres ganados en el 2022. Tres ganados. Cero perdidos. Y 3.15 de efectividad. Y de por vida. Cuatro ganados. Uno perdido. Tiene dominio del equipo de Washington. Pero tiene una mala efectividad de 4.83. Y no está pichando bien este muchacho. Nos vamos para el piche de Washington. Addon. Se dice que es Addon. Se dicen que es otro. Pero en fin. El que vende lo mismo. Porque el otro que quizás piche por él. ¿Verdad? Es más malo que él. Entonces, el que está ahorita. ¿Verdad? En el listado. Como principal. Es Addon. Addon. Dos ganados. Tres perdidos. 6.28 de efectividad. Solo ha ponchado a 38. Tiene un mal güey de 1.56. Como local. No gana. Cero ganados. Dos perdidos. 8.28 de efectividad. Así no puede pichar a Atlanta. Así no. Atlanta. El equipo de Atlanta. Ha golpeado fuertemente. Los últimos dos juegos a Washington. Le hizo 10 carreras en uno. Y en su último le hizo 9. Entonces, así no puede pichar al equipo de Atlanta. Dos perdidos. Y 8.28 en su casa no ha ganado. En el 2022. Es que él en su casa no picha bien. En el 2022. Como local. Uno ganado. Y perdió 5 en su casa. Dejando una mala efectividad de 5.82. Y en el 2021. Tampoco ganó. Cero ganados. Cero perdido. Y dejó una efectividad de 3.38. O sea. Tiene 3. Tres temporadas. Y solamente ha ganado un solo juego en su casa. Lo demás lo ha perdido. No sabe pichar en su casa. Y tiene mala efectividad en su casa. Y se va a enfrentar con el equipo de Atlanta. Ay papá. Lo vamos a matar. Seguimos. En los últimos 9 innings que ha tenido Adol. Le han pegado 17 hits. 9 carreras. Don Ronron. Ha hecho 8 bases por bola. Y solo ha ponchado a 9. Y le están bateando. Casi igual que el de Atlanta. 2.88 de averaje. Y un slugging de 4.77. Los dos averajes de esos piches. Como le están bateando. Le están dejando un averaje muy pero muy alta. Nunca se ha enfrentado al equipo de Atlanta. Y el equipo de Washington y el equipo de Atlanta. Sus dos últimos enfrentamientos terminó 10 a 3 y 9 a 6. Los dos han sido altas. Estos son equipos que batean. 2.76 batea Atlanta. Tiene un averaje. También Washington de 253. También batea. ¿Verdad? Y en el pichón colectivo. Es muy malo el pichón colectivo de Washington. 5.01 con un mal win de 1.47. El abridor de Atlanta tiene dominio con Washington. Pero también este año le están haciendo mucha carrera. Sin más chachala. La alta de Atlanta y Washington será el juego de la 1 y 35. El de la 1 y 35 estoy indicando la alta de Washington y Atlanta. Será nuestro segundo veneno para el día de hoy. Esta alta se ve inmensa. Si con mejores piches ellos han dado alta. Con los mejores piches. Morton fue alta. McFreak fue alta. Ahora imagínate con este piche que tiene Atlanta. Imagínate con Adam que no sabe ganar en su casa. Nos vamos para el jueguito de Milwaukee y Miami. Ay papá. Ese jueguito. ¿Cómo se pierde ese súper especial por White Peach? Pero bueno. Así es el baseball. Y aquí no se traen malos dividendos. Buenos dividendos. Nos vamos con el equipo de Miami y el equipo de Milwaukee. Cabrera. Seis ganados. Siete perdidos. Cabrera tiene un récord de seis ganados en su casa. Y tiene un récord de siete perdidos como visitante. Seis ganados. Seis perdidos. 4.35 de efectividad. Tiene 110 ponches. Tiene un mal win de 1.41. Como local. Es ganador. No ha perdido nunca. Seis ganados. Este año. Seis ganados. Cero perdidos. Y 2.49 de efectividad. Una buena efectividad. Y tiene un buen récord en su casa. En sus últimos 30 días. Pichó muy bien. 1.93. En sus últimos 15 días. También lo hizo bien. 2.70. En sus últimos siete días. 1.69. Y en septiembre. Pichó. Uno ganado. Uno perdido. 1.93. Él regresó. Y regresó pichando bien. Tiene uno ganado. Tiene uno perdido. Pero tiene una buena efectividad. De 1.93 de efectividad. En los últimos 14 innings. Solo le han pegado 6 hits. Y 3 carreras. Un home run. 9 bases por bola. Ahí es donde está el tambaleo. Y 17 ponches. También lo hizo bien. Como ponches. Le están bateando bajito. Para 204. Con un slugging de 351. En las últimas siete aperturas. Su equipo. Ha ganado solamente un solo juego. Y ha perdido 6. Eso me está diciendo a mí. Que cada vez que sale cabrera. El equipo de Miami. Pierde. Moca con eso. En sus últimas siete aperturas. De cabrera. Su equipo solamente ha ganado 1. Y ha perdido 6. Versus Milwaukee. En el 2022. 0 ganado. 0 perdido. 0.0 de efectividad. Solamente le pudo pichar. 3 innings. En el 2022. Y dejó un blanqueo. De 0.0 de efectividad. No ganó. No perdió. En el 2023. Que son las dos únicas veces. Que se ha enfrentado. Con el equipo de Milwaukee. Y en el 2023. Perdió. 0 ganado. 1 perdido. Y 3.86 de efectividad. Dejó una buena efectividad también. Mala para mí es 4. La puso en 3.86. Muchos dirán. ¿Por qué te metiste ahí? Si eso es un juego muy difícil. Es que el pronosticador. Tiene que estar allí. En esos juegos. Que son difíciles hermano. No lo fácil. No los menos 300. Ni los 250. Es difícil. Va a ser difícil. Pronosticar este juego. Pero yo lo voy a dar. Como súper especial. El que voy a indicar aquí. Con el. Con el Pichos Peralta. 12 ganados. 9 perdidos. 3.71 de efectividad. 206 ponches. Poncha más que Cabrera. Tiene un buen win de 1.08. Mejor win que el de Cabrera. Que está en 1.41. Como visitante. 5 ganados. 5 perdidos. 4.03 de efectividad. En sus últimos 30 días. Pichó primores. 2.48. En sus últimos 15 días. Mejoró. De esos 2.48. Así está pichando más. Bien. Perdón. Bien. Y él mejora todavía. 1.46. Y en sus últimos 7 días. Mantuvo esa efectividad. De 1.50. En agosto. No perdió. 5 ganados. 0 perdidos. Y 2.10 de efectividad. En septiembre. 1 ganado. 1 perdido. Y 2.48. De efectividad. Cuando él se enfrentó. Con el equipo de San Luis. Él tenía 6 ganados. 6 ganados. Con 2.06. De efectividad. Y. Él pierde su último juego. ¿Sabe cómo lo pierde? Con un home run. Con un home run. Y el juego terminó. 1 a 0. Por eso que él pierde. Si no tuviese invito. Su última 7 salidas. Pero no lo hizo mal. Lo hizo muy bien. Seguimos. En septiembre. Uno ganado. Uno perdido. 2.48. De efectividad. Su último 12 innings. 6 hits. 2 carreras. Solo 2 carreras. Y las 2 fueron home run. ¿Verdad? 0 bases por bola. ¿Qué te quiero decir con home run? Que no fue palo y palo. Sino que fue un home run. Y en otro juego. Otro home run. 0 bases por bola. 0. Cabrera produjo 9 bases por bola. Este 0 bases por bola. 15 ponches. Le están bateando bajito para 203. Con un slugging bajo. De 372. En las últimas. En las últimas. 13 aperturas. Que ha tenido Peralta. Su equipo. Ha ganado 10. Solo ha perdido 3. Esto me indica. Que cada vez que sale Peralta. Su equipo gana. El porcentaje. Es alto. Que su equipo gane. Verso el equipo de Miami. ¿Verdad? Este año. Uno ganado. 0 perdido. Y 1.42 de efectividad. Este año. Le ganó ya al equipo de Miami. Dejando una buena efectividad. En 6 innings. Solamente Miami. Le hizo 2 hits. ¿Verdad? 2 hits. Una sola carrera. Y él le ponchó a 9. En 6 innings. Este es ponchador. Mi hermano. De por vida. Contra el equipo de Miami. Tiene dominio. 3 ganados. 1 perdido. Prácticamente. Tiene dominio total. Del equipo de Miami. La serie. La está ganando. El equipo de Milwaukee. 4 a 2. Ayer perdimos por un guay pitch. Pero bueno. Así es el béisbol. Y. Te voy a decir algo. Eh. Peralta. Ha pitchado. 162 innings. Y ha ponchado. Por encima de eso. Mi hermano. Por encima. Muy pero muy por encima. 206 ponches. Tiene peralta. Si nos vamos al bateo. Verdad. El equipo de. De. De Milwaukee. Batea para 2.40. Pero ha hecho más carrera. Milwaukee batea para 2.40. Miami batea para 258. Pero Milwaukee ha hecho más carrera. 7. Eh. 702. Y el equipo de Miami. 638. Si nos vamos al pitcheo colectivo. El pitcheo de. De. De Milwaukee. Milwaukee es mejor. Recuerda que Milwaukee hizo la carrera al relevo también. Hizo parte al relevo. El día de ayer. El relevo está mejor. Milwaukee. 3.72. Con un buen win de 1.18. Y el relevo de. Y el. El pitcheo colectivo. Perdón. De Miami. Está. En 4.26. Es difícil pronosticar. Aquí están todos los números. Yo voy a decidir. Y me voy a decidir. Por el equipo de Milwaukee. Milwaukee. Otra vez. Vamos a repetir. Ayer fue una novela. Como nos ganaron. Pero hoy vamos con todo. Con peralta. Vamos peralta. Milwaukee. Como lo más fijo. Y especial para ustedes. Vamos con todo. Milwaukee. El día de hoy. Vamos por la revancha. Entre Milwaukee y Miami. Y será. Lo más fijo. Y especial para ustedes. Ya estoy estudiando. Para el juego de. De la. Los. Los. Los juegos. De. De la suscripción. Verdad. Que ayer nos caímos. Pero fue increíble. Con una super hembra. Toronto. A ganar como lo más fijo. Ya estábamos ganando. En el noveno. Y ni 6 a 5. Nos mataron. En las rayas. Señores. El equipo de Tampa Bay. Filadelfia. Lo teníamos a ganar. Ganó. Y el equipo de los doyers. Que estoy grabando. Lo dejé ganando. Verdad. Esperemos que también gane. El equipo de los doyers. Así que te espero. En la suscripción. Más 58. Pero veníamos invictos. Desde el lunes. Lunes. Martes. Martes. Viernes. Viernes. Nos caímos hoy. Pero el día domingo. 24. Los vamos a matar. Así que. Más 58. 412. 670. 39. 31. Muchísimas gracias. Pórtese bien. Dios te bendiga. Y no mires a quien. Bye.